Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien, espero estén teniendo un excelente día y una bonita semana. Les saluda a su amiga Laura con un nuevo video. ¿Qué es lo que vamos a hacer esta vez amigos? Vamos a hablar sobre el cuidado de nuestras axilas. No sé si alcanzan a ver las mías. ¿Qué les voy a enseñar a hacer? Vamos a hacer un exfoliante natural para, obviamente va a ser natural, para aclarar de nuestras axilas y cuidado de ellas. Esta lo vamos a poder utilizar después de bañarnos o, puede ser, yo les recomiendo que sea después, pero puede ser, no sé, el día que tú quieras hacértelo. Pero preferentemente las axilas tienen que estar limpias. ¿Con limpias? ¿A qué me refiero? Que no deben de tener ningún tipo de desodorante. No pueden tener talco o alguna especie de, no sé lo que utilices tú en tus axilas. Este, porque si no, lo que vas a hacer vas a dañar tus axilas, las vas a como a perjudir, por así decirlo. Entonces, yo recomiendo que sea después de bañarte. Incluso puede ser después, este, de depilarte unas dos o tres horas después. Porque igual, ya sé que te depiles o te resuelves, pues este, como la piel queda muy sencilla y más la de las axilas, pues va a ser todavía un poquitito más difícil, este, no difícil si no te vas a dañar tu piel. O puede ser, no sé, que te depiles o te rasures un día antes y después te lo pones, no sé. El chiste es que tu piel tiene que estar, este, dentro de lo que cabe, o podemos mencionarlo así, descansada. Este, rasurada, bueno, un comentario para rápido. Yo sé que mucha gente dice, no, no te las rasures porque se te van a hacer las axilas negras o, o se te va, este, el vello sale más grueso, x, x, x. Pero lo que pasa, un ejemplo, por así decirlo, lo voy a poner con esta cuchara, este, un suponer, vamos a poner, este, este es nuestra piel y este es nuestro vello que no sale. Puede que este vello de la punta va a estar mucho más delgado y lo de abajo va a estar más grueso. Entonces, tú lo que haces al momento de rasurarte vas a hacer este, el corte. Entonces, automáticamente el corte va a quedar así. Obviamente, vamos, bueno, ya lo quitaste, ya todo eso echó. Entonces, al momento, lo que va a crecer de, 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 de lo que tú cortaste, porque prácticamente lo que tú estás haciendo, estás cortando, va a salir lo grueso. Entonces, en lo que sale eso grueso y vuelve a la, a la punta o al crecimiento que tú le des. Entonces, esto, esto grueso que se acaba de salir porque tú lo cortaste en donde estaba grueso, es lo primero que sale hasta que llega, no sé, al determinado largo que tú te dejes tus axilas. Este, y vuelve a hacerse delgado de aquí arriba y vuelve a hacerse grueso de aquí abajo. Entonces, eso depende, o sea, es como un, se puede decir algún mito o alguna especie así, de que tú te rasures y te dejes, este, bueno, que te crezca el vello grueso. Entonces, también es dependiendo de cada quien, eh, sus creencias. Te puedes depilar igual con pinzas de, de depilar o con cera. Pero, igual recomiendo que la cera, cuando la pongas a calentar, te esperes a que esté un poquititito, eh, más fría, porque esa zona es muy delicada. Entonces, con cera, sí, pero cuando esté un poco más fría, para que, este, no te vayas a quemar. ¿Y qué me refiero a que quemar? Que, no sé, no te vayas, este, y la piel como es sensible, se te va a quedar como una marquita negrita o cafecita, cuando te quemas. Es como la parte del bigote, si te depilas con cera muy caliente, también te quemas esta parte y se te empieza a hacer, ah, se te empieza a manchar. Entonces, igual tienes que tener cuidado con eso. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Súper, ultra, mega fácil. La mitad de un limón, el jugo de, de la mitad de un limón, vamos a utilizar un cuarto de, un cuarto o la mitad de cucharada de, de una cucharada. Una cucharada cafetera de sal. Vamos a utilizar, eso depende también de, este, de ustedes, ya sea mucho o poco, no sé. Dos cucharadas, este, cafeteras igual de azúcar. Vamos a utilizar media cucharada de aceite de oliva. Vamos a utilizar también una cucharada de miel. La acabo de ir a conseguir, amigos. Y, este, es todo lo que vamos a utilizar. Lo vamos a juntar y no, no vamos a poner en nuestras axilas. Por eso es que traigo esta blusa que es como del 2015. Ustedes me van a decir, ¿y qué tienes una blusa del 2015 al 2020? Bien. Pero, pues, así, amigos, yo reciclo todo. Entonces, este, lo tenemos que juntar. Nos lo vamos a poner y lo vamos a dejar ocho minutos. Este, de preferencia, no hay que estar haciendo movimiento o algo así. Porque como es algo como caramelizado por la especie del azúcar y la miel, se va a hacer como feo. Entonces, este, para que no vayas a sudar o algo así, te quedes, este, ahora sí que está tica, ¿no? Lo juntamos, nos lo ponemos y listo, amigos. Entonces, tenemos aquí lo que es la sal. Le voy a poner las dos cucharadas de azúcar. Ya depende si ustedes la quieren hacer, este, copete o no. O sea, copete. Vamos a poner lo que es nuestro aceite de oliva. Si no tienes aceite de oliva, puede ser aceite de almendras dulces o aceite de resino. Pero te recomiendo más el de oliva. Una cucharada de aceite de oliva. Le vas a poner el jugo de tu limón. La mitad, nada más. Le quitas los huesos. Aquí se me acaba de ir uno. No me digas que se lo saco. Y le vas a poner lo que es una cucharada de miel. Muy bien rico, amigos. Una cucharadita de miel. Y lo mezclas. Te va a quedar así como pastosita. Y cuando te lo pongas, te lo pones en, 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 este, se mató. En, este, movimientos circulares para que te exfolie. Porque es lo que va a ser, va a ser, es un exfoliante que te aclara parte de todo por el limón. Entonces, sin, cuando, no te lo vayas a poner luego, luego de depilarte, si no te lo, ahora sí que te esperas y ya, luego te lo pones. Y queda así, amigos. Déjenme si enseño. No sé si, queda así como, se ve medio raro por el aceite porque, pues, obviamente, el limón es como agua, entonces, se ve medio extraño. Te la vas a poner en tus axilas. Yo, pues, en este caso, la voy a poner en esta. Miren, déjenme si les enseño de la de cerquita. Y, este, se ve medio chistosina. Y me la voy a aplicar y no la, y te la vas a poner así, en movimientos circulares. Entonces, creo que esta blusa no está funcionando del todo, amigas. Pero no tengo otra blusa más corta. Bueno, chiste, me la voy a poner así ya, si se ensucia o no. Es para eso, ¿no? Con tus manos o si tienes alguna brocha o algo así, tal, también puede funcionar. Y te la vas a poner en movimientos circulares. Y te la vas a dejar ocho minutos, ya te lo dije. Cuando te la pongas, te pones obviamente movimientos circulares y ya después te dejas, este, pues, obviamente la mezcla ahí. Si traes una blusa como yo, te fijas de que te pongas una, este, ya sé que le pongas una toalla, una, no, una toalla, una servilleta para que no se te ensucie. O, en la comodidad de tu casa, sin playera y ya, ¿vale? Nos esperamos los ocho minutos y ahorita pues ya me cambié de locación, ahora estoy en el baño. Y hasta me cambié la playera también, una de, ¿cómo se llama esto? Mickey, Mimi, algo así. Este, también del 2015. No me puse la playera, voy a seguir sacando esta del brazo porque este todavía tiene la mascarilla que hicimos. Y en este ya me la quité. Miren. Les voy a enseñar como que más de cerca. Este, bueno, esta es mi exila. Y este, pues, ya me la quité evidentemente. El resultado es que hay que ponérnosla de dos veces a tres a la semana. Vamos a suponer que te la pones el lunes, miércoles y viernes. O te la pones el lunes y el domingo. Ya depende de cómo tú te acomodes en tus tiempos. Además, cómo hay que quitárnosla, hay que quitárnosla con agua, este, fría evidentemente. Puede ser agua caliente y es de que te lo pongas y te metas a bañar o, este, así como yo estoy haciendo en este momento. Que te lo, este, te lo estés poniendo y luego te enjuagues. Pero ya es dependiendo de cómo tú lo quieras hacer. Este, ¿qué más tienes que hacer? Después de que te la pusiste no te vayas a poner desodorante. A lo mejor te podrías poner talco pero que no tenga olor. Bueno, porque hay talcos que son desodorantes o perfumes o algo así. Y está talco para los piecitos pero no tiene que tener el talco, este, olor por así decirlo. Porque también eso te puede afectar y te puede irritar lo que son las axilas. Entonces, este, sería como que lo que tendrías que hacer ya a última de, de terminar dependiendo de tu mascarilla o tu exfoliante. Y, este, ya solamente lo único que tienes que hacer es que tienes que estar al pendiente de tus axilas y evidentemente el cuidado que uno se le tiene que dar. Hay que buscar que los desodorantes, este, que tengamos no nos hagan daño o los que estamos usando porque hay unos incluso que te dan comezón. Entonces, este, igual depende mucho del desodorante que tú utilices. Entonces, eh, yo te recomiendo que igual si quieres te puedas poner limón en la noche para que igual te pueda estar aclarando. Este, recuerda que si vas a utilizar una playera como este tipo que no tenga mangas, el, el limón solamente te lo pongas en la noche. Porque ya sea que te vaya a dar, no sé si vayas a estar con el brazo arriba o lo que vayas a estar haciendo. Este, te puede igual hacer, este, manchas, pero, este, ahora sí que ya se pide de cada quien. Y, pues, por mi parte ha sido todo amigos, espero lo puedan hacer o lo hagan y les funcione. Evidentemente para ver cambios y resultados hay que estarlo haciendo constantemente, hay que ser constante siempre en todo lo que hacemos. Y, pues, por mi parte ha sido todo, les veo la siguiente semana, espero les guste, denle like, compártanlo. Y, este, mándenselo a sus amigos para que hiciemos más cada día y lleguemos a los 100 pronto. Besitos, bye.